Música 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 por nivel, y vamos a empezar a subir experiencia y si queráis que tal, estiró muy buena historia, pero bueno, es una solución básica. Luego vamos a hablar con Cell, ¿por qué elegí Cell? Bueno, es porque es el torneo de Cell y elijo a Cell y porque se me da las pelotas de elegirlo. Pero bueno, es así chicos, la verdad es que ya 3000, 3000 y mañana es que siempre GTA. Bueno, sí, muchas veces GTA, GTA es muy apusado en el canal, porque GTA siempre es un libro que es una GTA muy apusada, igual que otros videos nuevos, como el Pop Hispano, que subí hace viernes, bueno, sí, de viernes, lo subí y llegó un total ya de 200 visitas y vino bastante alto. Pero, pensamos que, eso es un 4 días nomás, 4 días, como 4 días de iniciar ese video. Entonces, por eso digo, el Beníger sí también nos ha llevado a las 100 y si pongamos que vamos a llegar hasta 500 visitas con ese video que me gustaron, un poco más, hasta los 1000, 1000, 1000, 2000, 3000, hasta 10.000, o sea, pero... Ya va a tiempo conocer mi canal. Entonces, como eso, tenemos mucha gente de todo el mundo, de todo el mundo, no solamente de Chile, Argentina, México, la, 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 no, de todo el mundo, de árabes, etcétera, Arabia, de todos lados chicos, la India. Es la verdad, porque yo les aviso siempre las soluciones y siempre hay gente que se encima. Bueno, segunda batalla, Chico Gohan contra Cell. Ahora, son 5 batallas juntas en un solo video y decidí hacerlo porque se me ve las dos. Bueno, entonces, la verdad es muy complicado la dificultad, no sé sinceramente qué dificultad está, pero es una dificultad que hasta yo puedo superatendidamente. Y lo puedo sacar en una vida menos, dos vidas menos, parece fácil, pero sinceramente, no sé si está en normal, en medio o en difícil. Esos son los que yo tengo en vida. Además, 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 este bien es el grande. Cuando yo, empecemos con una nueva serie. Por el momento, la Play 2 la tengo sin el mando, ya que me rompió el mando, ahora me voy a comprar el Mami en Sabah. Sabah me voy a comprar un nuevo mando de Play 2, veamos cuál me voy a comprar. Y... Tengo para ir a comprar un set para, bueno, si está en el Play 3 y todo, y para la 4 también. No, no sé si quiero decir eso, sino que tenemos siempre una manera de modificar las cosas hasta que quede súper bonita. Y la verdad, la verdad, así lo digo. Van a tener nuevo juego. Porque siempre tenemos siempre un juego de Play 3. No. Mi preferrera se lo añadimos. O Nascar también, se lo añadimos. Vamos a tener Thea, 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 Thea. Pero, ¿por qué vamos a elegir ese juego? Ese juego que son algo horrible en primera persona. Estás en un marco en el primer nivel y empezás a aparecerte Sony y te empiezas a ganar. No. Bueno. Vamos a jugar simple. Es simple. Vamos a jugar. Yo lo voy a jugar un poco. Le voy a dar un poco más de ganas a ese juego. Porque lo probé a un solo nivel y después me puse a editar el video y lo subí. Ya, no me acuerdo. Me ha pasado. Le voy a dejar claro que también me voy a comprar otro juego. Lo voy a comprar digital. Un amigo mío. No sé si es un hombre. Me dijo que en una página estaba un hogar. Venden un juego que yo quiero. Mucho ya lo sabe. Porque yo siempre estoy rompiendo las pedazas como así puedo. Me lo voy a comprar así muy distinto. 355. Mucho. 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 Probablemente se llevaba un poquito la capturadora en el video. Porque el tema es que tenemos un problemita con el editor. Porque cuando yo veo el video normal, si yo editro a otro de Windows, se ve perfecto. El editor se traba. No sé por qué. Así que no me ganas de decir. Ahora me di cuenta que no te la acción. La verdad es el editor. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. La primera vez. La otra vez. No pasaba eso. Tranquilamente. Y no sé qué pasa. La computadora es muy nueva en Windows 10 chicos. Vamos a ver. Pero es un desastre. Y voy a dejar claro. Segunda ronda ya. Tercera ronda. Bye. 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 Superada. Contra la obra. La verdad. Fue fácil. El nivel del juego está muy para arriba. Y muchos de ustedes no creo que me puedan superar, aunque no fue el normal. No creo. Lo digo así nomás. No sé que estaba hablando de un suscriptor. Más veces. también no tiene el Budokai 3, no solo es de jugar el Budokai 3, por qué no jugás al Budokai 1 y así te lo digo, jugar el Budokai 1 se me acabó, te lo dejo acá, jugar el Budokai 1, probalo, probalo, porque está buenísimo, te recomiendo, tiene el Budokai, o sea, jugar el Budokai 3, colección, no probó el Budokai 1, que es la mitad de los jugadores del juego, ¿no? cuando salió el platino de este juego, así que no me hagas, eso es lo que me va a pasar, me llevo unos tres días acá en esta situación del platino, pero lo que más yo se pudo en los colores de la memoria, no, ni Budokai 1 no lo conocí porque yo nunca quería jugar, tenía jugando el Budokai 2 y Budokai 3, el Budokai 1 no probé en la primera, bueno, yo superé, el bequito de los personajes, la mitad de la, 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 y salía a la hora, bueno, saqué el trofeo, y no solo es de esos, y luego, que ahora me está dando una patada en el, mejor no lo digo, porque si no, ya saben, y bueno, eh, bueno, vamos a mostrar lo que le haré, de manera vamos a grabar GTA, GTA, GTA 5 online, el hermoso GTA, el juego es amado de todos, el juego que, ah, somos hackers, vamos a rejear GTA, bueno, por favor, ayer me estaba empezando la comunicación de grupo, no lo voy a seguir así, pero, me da miedo, me da miedo, me da miedo que la gente piense que, que sea, jugamos GTA, jugamos Minecraft, jugamos FIFA, por favor, por favor, me da miedo, no lo voy a seguir, se han llegado al grupo y me estaba a reír eso, porque, precisamente, muchos, de ustedes, están interesados por la película, 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 no por la película de los juegos, por la película, por la película, salga Nike 60 y te acompaña GTA 6, salga GTA 5, salga Nike 8, se lo compra también, pero por favor, yo sé que sé que es una saga muy famosa, los desarrolladores avanzaron por el juego, hicieron un mundo abierto en modo online, pusieron contenido nuevo y aún lo siguen poniendo, y en febrero viene más contenido para aplicar, o sea, yo digo que cae lleno de ratas de esos juegos chicos, yo la verdad me da odio, yo cada vez que juego a GTA, una gata por casa se hagan, una o dos, o veinte gatas en una, me da odio, adivinen, o sea, está loco, porque la verdad es una locura, y lo digo así chicos, mañana voy a grabar GTA, lo voy a re-instalar, porque ustedes me lo tienen mucho GTA, porque busqué un subjeto llamado Hero Bianchi, me dijo, ¿por qué hago GTA? a ver, bueno mato, lo hiciste, hace mucho, no lo jugaste, en una semana, yo digo, bueno sí, pero yo tengo que re-instalarlo otra vez, o sea, tengo que re-instalar el juego, no la, que estamos ya instaladas, pero tengo que re-instalar el juego desde cero, de cero a 91999, vengas con nosotros a instalar el juego, un poco, porque no tengo la persona, en visita, porque si no me conocía, ahora la memoria de todo eso, no, o sea, no, no, no aguantaría, si, lo tenía que vería, yo tengo GTA, eh, tengo GTA y cita también, me pasó un amigo en una cuenta, no lo voy a descargar, no en mi puta vida, porque yo sinceramente ya tengo juegos, ¿para qué voy a estar grabando un juego que no me sirve, que no me sirve ni nada, ¿eh? ¿para qué? ¿no sirve? o sea, entiéndanlo, eh, yo literalmente, yo no me compraría, eh, no me sirve, eh, yo GTA, no me lo compraría ni para, eh, con regalo, si no me hagas, es un lugar que me daba un poco de aire, eh, pero yo tengo acceso a la cuenta actualmente, sí, tengo acceso, pero, me da obvio, ¿sabes? porque sinceramente, la gente, GTA, lo único que tiene en su consola es GTA, ¿viste? trofeo GTA, juguemos GTA, juguemos GTA, juguemos partida a muerte, juguemos una lucha, por favor, no le doy que guardarme GTA, y el protagonista se está poniendo muy pesado, bueno, sí, se pone pesado porque se me trago el mando, así se me trago el mando, como vino, no me podía ni mover, porque dado un golpe, bueno, me di un golpe y ahora volvieron darme vuelta, eh, se me trago el mando, tengo dos mandos, uno que manda mal, y otro que manda mal, y otro que manda mal, miren, ahí, por qué no, por qué no que dé la barra al máximo, me hubiera ganado, o sea, acá, no, no le gané, no le quedé grande, y así perdí, bueno, no me queda nada, ya, a ver, que mierda, que está muerto, muerto, gané el torneo, gané, gané, jajaja, sí, pari, ah, bueno, gané el torneo, eh, sinceramente, el torneo es el, es muy recomendable y se nos recomienda, el que tenga GTA 3, el de Play 2, el de Play 3, jueguen, no, porque el torneo de ser es una baja, con 10 personajes, jueguen, puede ser hasta 20 personajes, chicos, jueguen con los personajes que quieran, dale, en el próximo video, chicos, que yo, sinceramente, estoy fatal, eh, en el próximo video, chicos, ¡Adiós! ¡Hasta! 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 ¡Gracias!